Che, vamos a ver la viral, ¿les parece? A ver, la viral del diablo, ¿qué tiene que ver con este padre? Que tranquilamente podría ser Fede del Río. Que a mí ya... Yo sé que ya pasó la hora del desayuno, ¿no? Yo veo la imagen, sí. Igual te digo, me veo la imagen y yo sería como el papá, ¿no? Yo a lo sumo... Yo creo que deberías haber... No, nena. Cuando Cata, de Cata Compañales, nosotros ya hacíamos este programa, deberías haber venido a mi casa, venite, Fede. Deberías haberte venido a mi casa. No, Nuri, no te ofendas, pero no. No sé cómo nunca te ofreciste. Si querés practicar, venite. No, les agradezco. No, es mil amores, ¿eh? No. Es más, yo creo que podríamos hacer un videíto, Tommy cambiándole los pañales, ¿sabes cómo se llama tu Eva? Guadalupe. Ah, Guadalupe. No, no, no. Yo creo que deberías. Yo, si querés, voy a tu casa y le levanto el soletín a Rocco, cuando va a la calle. ¿Vos tenés perro o no? Eso, bueno, el mío es muy chiquito. Eso lo hago. El perro mío es muy chiquito, con lo cual... Y ahí está el video, ¿no? Obviamente. Con la cara asqueada del padre, un asco. Es cuando recién nace y es el mecoño. La lala. Qué rico. Bueno, a la sobrina no le cambiaba. Bueno, me quedan dos cositas con Susi. Bafisi, primero, 20 años. Bafisi mañana se presenta a las 7 de la tarde, allí en el Vilas Recoletas a las 10, el libro sobre los 20 años del Bafisi. Obviamente va a haber directores, figuras invitadas, porque es un aniversario redondo, ¿no? Bien, muy bien. 20 años del festival que se está desarrollando en Buenos Aires hasta el 22 de abril y que siempre es a sala llena, ¿eh? Bien, a tenerlo, a tenerlo. De grandes películas internacionales, obviamente ya no quedan entradas. ¿Y le había quedado? Y nos había quedado despedir a dos grandes también del cine, Vittorio Taviani, uno de los grandes directores italianos que junto con su hermano Paolo ha entrado en la historia del cine de Italia. Ayer el propio presidente de Italia se despidió con mucho sentimiento de este gran director que murió a los 86 años. Y Milo Forman había muerto también este fin de semana, es el director de Amadeus, de Atrapado Sin Salida, así como Tavian es el director de la gran película Padre Padrone. También se murió este fin de semana y allí en los Estados Unidos, dejando también una filmografía muy, muy interesante. Bien, recuerdo a ellos. Gracias Susi, desafío nos quedaba todo bien. Bueno, era el número 6, ¿no? Era fácil, ¿no? Para este lunes. Era el que estaba dando vuelta. Claro. Claro, se ve por ahí abajo. Y si lo dabas vuelta, era un 9. Claro, y anda a la esquina a ver, ¿sí? Lleva. Ahí está, mirá. Ahí está el 6. Muy lindo, tercera fila de abajo hacia arriba al medio. Bueno.